Ah, está bien. Aferta la selección de tu amigo, ¿eh? No te digo nada. Mira, estoy enganchado sobre algún distrito. Chaval, ¿quién me ha puesto una taza rica en mi tarpieza casa? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Bueno, para tomar café. ¿Qué? ¡Hazle una tazora! ¡Hazle una tazora! ¿Qué haces? ¡Hala, tú! ¡Hazle una especie de vehículo! Me está haciendo una moto rara. ¡Ole, ole, ole! Ay, perfecto. Tú, Jaque, ponle algo al niño ese que está cantando para que se calle. Tú, niña, cállate. Tú, cállate el chaval de Tesla. Juanma. Juanma. ¿Qué? ¿Dónde estáis? No sé, busca en hacer el minimapa. Es que no estáis, no sé. No sé, no está en el mapa. Ah, es verdad que tú, ¿dónde estáis? ¿Tú cómo te llamo? Yo, Hackmos GTA V. ¿Cómo, cómo? Hackmos GTA V. Ah, vale. Voy a silenciar a mi hija rata. Ya está. ¿Y tú eres hacker? Vale, vale. Yo no. A ver, es que la cuenta no la creó yo. Habría creado un amigo. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Adiós. Pues aquí en el mapa que me está haciendo una moto súper rara. Eh, ¿por dónde estáis? Tu, 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 tu. Estamos. Tu, 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 tu. Adiós. Te llevaré en el... Bueno, pues porfa. Diré al hacker que venga conmigo. Que no me hace caso. Vale, vale, a ver. Por el aeropuerto normal. Vamos a dónde está. Eh, vamos a dónde está el mob. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Adiós. Vale. Alberto, desde una, ¡una! Reuno yo, vale. Tu, 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 tu. Juanma. Concebar en el pecho. Dios, mi vida. Cuando me vas, vale? Juanma. Juanma. Juanma te llama esta chica, esta chica te llama Juanma Juanma te llama esta chica Juanma, te llama Juanma, contéstala a la persona que está ¿Dime más o menos por dónde estáis? En el aeropuerto normal En el aeropuerto normal ¿Pero adentro? No... Mira... ¿Dónde estás tú? Sigue la carretera Yo te invito, que estás viendo por el mini mapa Pero... A ver... ¿Y por dónde estáis? Sigue por la carretera, se quede aquí ¿Por dónde estáis? ¿El qué? A ver, espérate A ver, date la vuelta Date la vuelta A ver... Sigue, sigue por ahí Sigue por ahí, izquierda Y ahora sigue Y ahora sigue Ahora Sigue, sigue reto A ver, me han puesto a mi casa Hay amigo A ver, no vete la mía, acá está todo sentido A ver, no vete la mía, acá está todo sentido Sube a la otra pista, sube a la otra pista que yo Te voy a... te voy a hacer este gran hombre No me silencie Hola tiene 다가 AMBIATA Ahora, ya está rodeada Luego... Ahora... ¡Sugu a la otra pista allí! Ahora se mira... Ahora... Ya está bien Ahora, sube... Es bub, ESO Ahora, sube, ed... Vente para acá, preciosa chiquilla, vente para acá, ay 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 ya. ¿Qué? Llego por aquí. Sí. ¿Cómo? Llego para adelante. Sí. Ah, vale. Llego para adelante y ahora te metes por la carretera que hay a la derecha y todo. Derecha del todo, vale. Derecha del todo, por ahí. Y ahora te vas para la derecha también, para la derecha. Derecha, por aquí. Sí. Y así es todo para ti. ¿Resto por aquí? Sí, sí, resto, sí, resto. No han volviado, no han volviado en silencio. Por aquí. Por esta carretera, hay mucho silla. Sí. Sigue recto. ¿Y así? Y ahora sí a la derecha. A ver. ¿También está este frente? Sí, a la derecha. Tío, está buena la pipa esta. Sí. Y ahora es mucho videntita que se desmayan. ¿Otra vez? Se queda frío en el fuego, chaval. Por aquí. Ahora sigue recto, todo recto, corre, aquí estamos, ahí, corre. ¡Invítame, venga, invítame ahí! Por aquí. Sí, yo invito. ¿Y no me invito? Sí, no, no, no. Dale, dáselo a la luz. ¿Es que no me ha llegado a ninguna habitación? Bueno, no, sí, que no me ha llegado, tú sigue recto, tú sigue recto, tú sigue recto. Sí, sigue recto, tú 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 sigue recto. Sí, sí, sigue recto. ¿Me invita? Ya me ha llegado, espera. Si yo me invito, sí, sí, me invito a la derecha, espera. Ah, pero aquí. Ah, pero aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí está aquí, mi puto tonto, tío? Izquierda y ahora derecha. Derecha. Derecha cuando salga por esta puesta. ¿Aquí? ¿Aquí? No, 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 no. no no pero el 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 No, 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 no. ¿Cómo? ¡Uy! ¡Pobre tío! ¿Se echa aquí? ¡Pobre tío! Es imposible Es que va súper rápido ¡Pobre tío! ¡Pobre tío! ¡Pobre tío! ¡Pobre tío! No, mira que estamos detrás tuyo ¡Cuid! ¡Ya estamos volando! ¡Y ahora el monesto! el muerto porque ha subido muy alto y luego ha bajado y me ha matado ¿estás con él? no ahora sí, ahora sí estoy con él mira, está aquí a ver, diré que estoy muy contestando ¿estás con él? ¿estás con él? ¿estás con él? ¿estás con él? Como mola tío, yo tengo un amigo que tiene una piel pirata, pero no se dice aún así y no puedo hacer nada. ¿Por qué esta moto se puede guardar?